1990 Durante 1990 coincidentalmente se organizaron tres importantes eventos en el mundo de la música. El primero fue una especie de tributo a John Lennon en la ciudad de Liverpool, la ciudad favorita de Guillermo Franco. Contando con la presencia de Natalie Cole, Terrence Trent Darby, Roberta Flack, Paul Oates, Killin' Me Nog, Wet 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 y la infausta Yoko Ono. Imagínense el reparto, honor a quien honor merece. Por otro lado se organizó en el Estadio de Wembley una fiesta celebratoria de la liberación del líder negro sudafricano Nelson Mandela reuniendo en un solo concierto a Simple Minds, Tracy Chapman, Neil Young y Peter Gabriel. Y el tercero fue la ejecución de The Wall sobre las ruinas del muro de Berlín. Después del exitoso Moscú Music Festival, los ojos de Occidente descubrieron en un mercado completamente inhóspito detrás del muro de Berlín una especie de línea de piedra y de ideas entre los países capitalistas y los socialistas. Cuando le preguntaron a Roger Waters un año antes sobre la posibilidad de interpretar nuevamente The Wall con o sin sus compañeros de Pink Floyd, él mañosamente respondió Bueno, sí lo haría, pero primero tendría que caer el muro de Berlín. Y el muro cayó. Las Alemanias, una vez separadas por una línea divisoria de muertes y odios se enlazaban en un abrazo fraterno después de que la economía rusa sufriera un severo cambio con la figura de Mikhail Gorbachev. Y como el muro había caído, a Roger Waters no le quedaba otra que organizar un concierto en base a su obra maestra. Sin poder llegar a tiempo para obstaculizar a sus excompañeros de nombrarse Pink Floyd Waters organiza en 1990 una mega extravaganza musical en la mismísima Potsdamer Platz que durante 30 años sirviera como vacío político entre las dos Alemanias. El 21 de julio de 1990, después de nueve años de su última interpretación en Inglaterra The Wall fue ejecutada en su totalidad por una veintena de músicos desde Thomas Dolby hasta Yute Lempere pasando por Scorpions, Sinead O'Connor, Van Morrison, Brian Adams, The Band, Cyndi Lauper y Joni Mitchell. Con un auditorio de un millón de televidentes en 15 países The Wall se convirtió en una experiencia irrepetible para los 200.000 enardecidos alemanes que celebraban, a ritmo de rock, la caída del Muro de Berlín. ¡Suscríbete al canal!